Me enamoré de Juan Pablo. Era lo que yo necesitaba. The one. Pero eso del matrimonio no se me está dando del todo. Creo que esto fue un error. Juan Pablo está pidiendo el divorcio. Estás buscando de esto. Súper loco, ¿no? Estaba quebrada. Por tu currículo, creo que solamente te puedo contratar como supervisora. Estará a tu cargo una cuadrilla de albañiles. Mejor que mueva el bote. Oye. Me encanta. Ella ha cambiado mucho últimamente. No tengo ni la menor idea de lo que va a pasar. De lo que sí estoy segura es que me tengo a mí. Me gusta. Me gusta. ¡Oh, baby!